hola chicos ya saben mi nombre es toño place y hoy vamos a jugar tom spire brick battling si no conoces el juego pues es uno donde tienes que destruir varias torres como negro así que pues empecemos voy a ir primero mi objetivo va a ser el rojo y no me resultará nada fácil qué creíste maldito que me la ibas a hacer sereno moreno me meto aquí hijo puta cómo hizo eso carechimba no soy ni peruano ni brasileño para decir esas groserías están no tan groseras vaya o casi me da no será nada fácil contra estos manes o qué pasó bien o bien que le di aquí voy aquí voy de nuevo aquí voy de nuevo que bueno ya dejaron descubrir no es que sea es que ese de blanquito me cuesta mucho trabajo a mierda como me dio si bien que estaba más de dos metros de él aunque no sé cuánto ha de medir el juego no sé o qué pero que pero soy mientras mi base permanezca en buen estado no tengo que preocuparme demasiado no puede ser como no puede darle nunca voy a ganarles me falta mucho no se va a meter a mi base tendré que ir por él otra vez de abajo por eso mamada se bugeó subú guío mi juego se bugeó se bugeó carajo pues quién está abajo aparte ahora esa mamada porque nos destruyeron no las van a pagar malditos voy a recobrar venganza no se vayan eh oh si este será tu último día en la tierra oh si este será tu último día en la tierra no puede ser si di concha a tu madre uuuu 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 no mames por qué no se cae su puta base culera llevo horas peleando y no puedo a huevo a huevo me la pelaron malditos rojos esta es mi venganza de parte del azul fang oh si ahora voy por ti verdecito ya estoy yo estoy ya con el amarillo aunque no aunque ya hayamos perdido nosotros nuestra base maldito déjame que no ves que voy a destruir sus bases y todavía que les estoy ayudando no agradecen malditos creo que ya esta es la última maldición me falta por qué no te dan otros cinco minutos para volver a destruir la otra no me daría nada de tiempo volverla a destruir uuuu aquí está uno what the fuck por qué se cayó oh dios santo a huevo ya ganamos pero soy tío ahhh oh oh como es eso bueno vamos otra rondita que puede salir tan mal si men si pendejos porque yo les ayudé ahhh bien que le di en sujeta a ver vamos muy pro no muere uy uy wey casi mi edad no hubiera movido de ese lado me hubiera matado oh malditos maldito canguro iiii uuuu oh shit ok bro 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 ya vamos ya voy ya voy mi azulito mi color preferido va a ser destruido oh muévete que no tengo tu tiempo todavía se da lujo de que me atoraran las escaleras uuuu esta vez vamos a ganar nosotros carajo porque nuestra base tiene que ser primero no puede ser tío esto es absurdo no ya vamos a medirlo no ya vamos a medirlo bueno al menos nosotros se nos cumplió what the fuck estamos más destruidos que otra cosa ese men que hace es un bueno es un verde y no me percato aaaaaaah no puede ser había muerto con él no sirvió de nada lanzarle mi bolita o si o si o si o si no me sigan indígenas no dejen mi base no se pasen de lanza ahora imbécil para que mueves mi bomba si era para destruir no chinguen a su madre pinches rojos ahorita voy a ir a ustedes los voy a matar ahora wey todavía que me voy de tu base te pones recio eh ahora si es mi turno me meto aquí lo insemino con todo estoy solo mierda hemos ido ay carajo es que también tengo que proteger mi base ningún pendejo que es todo que son tan estúpidos como para no no son tan pros saben son muy estúpidos para defender una base así es banda miren como triunfó falta su espera iría por ti verde pero me da tanta lástima bueno chicos aquí termina el video no pude ganarles a todos porque como yo era el más pro así fueron todos contra mi literalmente me dieron mis habilidades y si depende te vas a una base te quieren atacar a ti es así la maña no así que chicos espero que se suscriban a mi canal gracias por los 700 suscriptores miren como ahora ya me están destruyendo mi parte de la base malditos es lo que miren quien sabe quien estaba destruyendo mi base el problema es que si vi que alguien estaba haciendo sus maldades en mi base carajo ay no me salió bueno chicos espero que se suscriban perdón por los gritos no acostumbro hacer este tipo de cosas ni tengo la intención de hacer tanto reír a las personas porque mi humor es tan negro que ni siquiera sé hacer reír con mis gritos todos de maricón no sé ni lo que digo vaya así que suscríbanse les agradezco que ya llegamos a los 700 suscriptores así que suscríbanse ya lo dije muchas veces parezco imbécil pero es para que no se les olvide banda bueno adiós gracias gracias